Muy buenas tardes, amigos seguidores de Escampe Perú. En estos instantes nos encontramos justamente en la cuadra número uno de la calle Álvarez Tomás. Podemos ver atrás la Catedral de Arequipa. Vamos a comenzar con la presidenta de Mujeres Ecosolidarias, la señora Livia, quien el día de hoy nos va a contar, nos va a comentar, nos va a indicar acerca de esta asociación, las acciones que vienen realizando, hace cuánto se ha fundado, entre otras más. O sea, Livia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Escampe Perú. Coméntenos, Mujeres Ecosolidarias, ¿cómo inicia esta asociación aquí en Arequipa? Bueno, nosotros iniciamos aproximadamente hace trece años, recibiendo una invitación aquí en Mariano Melgar, aquí en Arequipa, por la ONG CSICAP, y nos capacitamos en todos los distritos, se podría decir, y yo pertenezco a Mariano Melgar, nos capacitamos, ¿no? Y porque como a toda persona, nos llama la atención, ¿cómo hacer este dinero con basura, no? Eso fue en un principio, nos llamó la atención, nos capacitamos, y aquellos años empezamos más o menos con cien personas, más o menos. Hoy en día ya solamente quedamos veinticuatro socias en Mujeres Ecosolidarias, que conformamos en su mayoría, somos madres solteras, mujeres de la tercera edad, y solo tenemos un varón, que es el señor Eduardo, ¿no? En Hunter. Y bueno, nos dedicamos y nos concientizamos más que todo con lo que es cuidar el medio ambiente y recuperar materia prima para generarnos un ingreso para el sostén de nuestros hogares, y así nació nuestra nuestra meta, nuestro objetivo de trabajar con esta asociación. Perfecto. Presidenta, este, hace trece años no había, por ejemplo, el tema de las asociaciones de reciclaje, no había inclusive algo que las municipalidades estuvieran trabajando en ese momento, así como se ve ahora. Ustedes actualmente trabajan con algún tipo de municipalidad también referente a su asociación. Sí, definitivamente trabajamos con todas las mujeres ecosolidarias, hoy en día está trabajando con cinco asociaciones de base y cinco municipalidades, pero directamente trabajamos Mariano Melgar con la municipalidad de Mariano Melgar, ¿no? Que es aquí como se está aplicando como un plan piloto, en el futuro lo que queremos es hacer este, esto que estamos aplicando en Mariano Melgar a nivel Arequipa, ¿no? Que funcione como una empresa. Eso es lo que estamos haciendo y definitivamente con el apoyo de todas las municipalidades, porque es así que ellos nos apoyan con, por ejemplo, Mariano Melgar nos apoya con lo que es la movilidad, el chofer, la gasolina, las bolsas y en ocasiones también que requerimos las concientizaciones o capacitaciones de hogares y sí nos apoyan, ¿no? Perfecto. Coméntenos también, en este, en este punto, ustedes ¿cómo realizan este tema de reciclado? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes hacen a la hora de realizar este reciclado actualmente? Le explico un poco, a ver, nosotros tenemos fases, ¿no? Primero, concientizamos a la población, esto es casa por casa, tocando puerta por puerta, explicándole a las familias que se reciclan, ¿no? Que es lo que sirve y que nos sirve y así la familia nos, este, nos colabora. Hay familias que sí ya lo saben, en un principio era difícil, pero hoy en día ya tienen cultura de reciclado, ¿no? Y vamos, toda la semana trabajamos y donde nos toca, por ejemplo, el día lunes digamos que nos toca en determinada zona, tocamos puerta, nos dan nuestra bolsita y le dejamos otra bolsita, ¿no? Para que nos siga juntando. Y así funciona. Una vez recogido esto, como le dije, la movilidad de la municipalidad nos apoya, nos recoge, lo llevamos a nuestra planta, lo clasificamos por grupos y hay materiales que se devuelve, hay materiales que, por ejemplo, el PET, que es en su mayoría de cantidad que juntamos, lo enviamos a la industria formal que es en Lima, ¿no? Lo vendemos directamente y así generamos un ingreso para nuestras socias, ¿no? Eso es. El nombre de mujeres ecosolidarias, ¿cómo nace ese nombre? ¿Por qué ecosolidarias? Bueno, este ecosolidarias fue propuesta de mayoría de socias, o sea, era una propuesta pensando en sí en aquellos años, pensando cómo cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Ayudar el ecosistema y solidarias porque es ser solidariza con todas las mujeres especialmente, como le comentaba, este, en nuestra asociación, la mayoría somos madres solteras o mujeres de la tercera edad, ¿no? Muchas de ellas no han acabado ni siquiera el quinto y secundaria, por X motivos, ¿no? Tenemos un montón de problemas en la sociedad y acá no se discrimina, más bien se trata de ser solidarios entre las mujeres y todas las personas que lo necesitan y también con nuestro medio ambiente. Así nació nuestro nombre, ¿no? Muy bien. Eso, Lidia, para ir culminando en esta entrevista, coméntenos, ¿cómo, cuáles son los requisitos de repente para aquellas personas que quieran pertenecer a su asociación? Justamente ahorita hemos tenido reuniones con la Junta Directiva y estamos discutiendo o planteando este, cuál va a ser la manera de ingreso, ¿no? En un principio ahora estamos discutiendo un monto de ingreso y básico es que sepan de este tema, ¿no? De trabajar con nuestro reciclado y que se concienticen en cuidar el medio ambiente. Eso, ¿no? Eso básicamente es eso. Sería. Perfecto. También sobre este tema muy importante, ¿usted cómo ha visto, por ejemplo, el tema de la cultura de reciclar, de cuidar el medio ambiente, de lo que se miraba hace 13 años cuando ustedes iniciaron, a lo que se ve el día de hoy. Bueno, hace 13 años, es recordar, ¿no? En un principio cuando nosotros iniciamos porteando así puerta por puerta, pues muchas personas nos tiraron a la puerta en la cara, como hay muchas personas muy lindas que nos escucharon y les explicamos porque nos capacitamos para ello, ¿no? Explicamos cómo cuidar nuestro ambiente, cómo cuidar nuestro hogar, nuestro planeta que es nuestro hogar, ¿no? Y también cómo nos estaba ayudando a nosotros a generarnos un ingreso porque esto es para solventar nuestra economía, nuestras familias. Y hoy en día, a través, fue muy difícil en un principio, pero hoy en día, pues sí, la mayoría de hogares tienen conocimiento, nos apoya, y no solo son las viviendas, también son las empresas, y también contamos con alianzas, ¿no? Para lograr todo esto. Sí, está avanzando bastante bien. Muy bien. O sea, Lidia, ¿cómo se pueden contactar con ustedes, sus redes sociales, algún número de teléfono, algo? Sí, nos buscan, este, mujeres ecosolidarias, tenemos, estamos en Instagram, Facebook, tenemos ahí nuestras redes, y ahí pueden conseguir toda la información que tenemos, nuestros números también de las personas encargadas, están ahí. Perfecto. Sí, justo ahorita tenemos, este, estamos lanzando la aplicación Gana con Hilaria, que es una aplicación, este, que va a trabajar, es como un logo, en las puertas de la casa, por cada bolsa, un punto, y así acumulan sus puntos, y pueden canjearlo por premios, ¿no? Y ese sistema lo estamos aplicando recién, lo vamos a lanzar, y más bien, ¿no? A toda la población que nos pueda colaborar, y también cuidar nuestro ambiente y generar un ingreso para todas las mujeres, ¿no? Como les contaba, nuestra meta hoy en día es crecer, y que todos trabajemos con un objetivo, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Igualmente. Bueno, amigos seguidores de Escampe Perú, de esta manera, hemos llegado a la parte final de esta entrevista, agradecemos a la señora Liva Presidenta de esta Asociación de Mujeres Ecosolidarias, síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, compartan esta valiosa información, y hagamos también este tema de medio ambiente, de cuidar nuestro medio ambiente reciclando.